Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, disfrutamos de una mañana maravillosa. Hasta los cielos de madrileños se están preparando para la llegada de los Reyes Magos. Ya estamos todos expectantes. A mí me gustaría compartir con ustedes el resultado de una encuesta que se ha realizado entre 437 asesores financieros. Los resultados de la encuesta son espectaculares, aunque nosotros solamente les vamos a mostrar solamente tres. En primer lugar, solo el 39% de los consultados considera que se va a lanzar un ETF de Bitcoin al contado en el año 2024. Cuando el 90% de los analistas consultados por Bloomberg considera que la autorización por parte de la SEC se va a producir el próximo 10 de enero. Bien, pero esto es lo más importante. El 88% de los asesores financieros consultados en esta encuesta consideran que ellos recomendarán la compra del ETF de Bitcoin al contado o la compra de Bitcoin cuando la SEC autoriza el lanzamiento de los ETF sobre Bitcoin. Importante tener en cuenta este hecho. Y luego para que se echen unas risas. El 19%, solo el 19% ha sido honesto y ha confesado que ha sido capaz de comprar Bitcoin para sus clientes. Es tan peor que yo. Ahora bien, ustedes saben perfectamente que el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado es el acontecimiento financiero del año. Y el show ya ha empezado. Fíjense ustedes en estas imágenes que hemos extraído de una tertulia de la CNBC. La primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes hoy es, bueno, ¿y cuánto dinero va a entrar en los ETFs de Bitcoin al contado? Nosotros en Oplafinance estimamos que la entrada de dinero en los primeros días del lanzamiento de los ETFs, primero, será fundamentalmente de inversores particulares, de relativamente pequeñas sociedades de inversión. Y luego ya han visto ustedes el resultado de la encuesta. A medida que pase el tiempo, los asesores financieros recomendarán a sus clientes que compren ETF de Bitcoin y si nos fijamos en los inversores institucionales, los inversores institucionales necesitan tiempo. Ellos necesitan que les autoricen a incluir en la lista de los valores que pueden comprar los ETFs de Bitcoin al contado. Por lo tanto, tendremos una entrada fuerte inicial de dinero o de flujos de dinero en estos ETFs de Bitcoin al contado. Luego eso se parará un poquito y luego irá creciendo paulatinamente. El impacto inicial nosotros lo hemos cifrado durante las primeras semanas en 10.000 millones. Y ustedes me dirán, bueno, vale, esto es una cantidad absoluta. Pero, ¿qué representa en términos relativos? Bueno, para que ustedes hagan una idea, hemos cogido el ETF de oro, el que más se negocia, concretamente el que tiene como neumónico GLD. Y hemos visto el volumen de activos que tiene y son 57.000 millones. Por lo cual, que entre en 10.000 de una tacada es una cifra muy importante para los ETFs de Bitcoin al contado. Bueno, y luego, con el paso del tiempo, en los próximos un año, en los próximos dos años, ¿cuánto dinero puede entrar? Pues, hombre, nosotros creemos que no menos de 100.000 millones. ¿Y esto qué supone en términos relativos? Bueno, pues prácticamente es el activo de los 5 o 6 ETFs que invierten en oro. Con lo cual, estamos hablando de unas cifras significativas. Y esto debería respaldar la tendencia alcista del Bitcoin. Esto no significa que suba en línea recta, como saben ustedes bien. Lo lógico es que suba, tenga paradas, correcciones, las trampas típicas y habituales de los mercados financieros. Y hablando de gráficos, ¿qué nos dice el gráfico del Bitcoin? Bueno, en primer lugar, debemos de tener en cuenta que ese rumor, ese comentario de que probablemente la SET denegaría la autorización de los ETFs de Bitcoin, prácticamente lo han descartado el 99% de los analistas. ¿De acuerdo? De tal manera que la fuerte caída que experimentó el Bitcoin, pues ha servido más que nada como una oportunidad de compra para aquellas personas que han tenido el valor y la decisión y el arrojo de abrir una posición larga. Vamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que hemos dibujado una recta directriz alcista uniendo los mínimos. Y ven ustedes que esa recta pasa por la zona de los 41.750. Bien. Un poquito más abajo, ven ustedes que les hemos dibujado el soporte de la zona 40.489. Bueno, pues bien. En tanto en cuanto la acotación del Bitcoin se mantenga por encima de esa banda o esa zona de soporte, nosotros en Oplafindland seguiremos manteniendo una predisposición alcista y seguiremos con nuestras posiciones largas en el Bitcoin. Bueno, dicho esto, nos vamos al SP500. En primer lugar, ustedes saben que desde un punto de vista estacional, prácticamente desde los años 36-37, el mes de enero, en media, suele ser alcista. Bueno, entonces claro, ahora todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿y qué está pasando ahora que el mes de enero esto está cayendo? Bueno, yo sinceramente creo que hay dos motivos, ¿vale? O tres motivos. Vamos por el primero. Esta famosa estacionalidad que hemos estudiado desde que éramos pequeños, con el almanaque de la bolsa y todo ese tipo de cosas, pues está cambiando. Realmente está cambiando. Y el mes de enero, de pasar a ser alcista, estamos observando que se está debilitando y está siendo menos alcista. En segundo lugar, tengan ustedes en cuenta que ahora mismo nos encontramos en un periodo en que las compras amparadas en los programas de recompra de acciones no se pueden ejecutar. Ahora mismo está paralizada la entrada de fondos en bolsa por esta vía del programa de recompra de acciones. Por lo tanto, lo más lógico desde un punto de vista estacional y teniendo en cuenta este hecho, es que el S&P 500 se debilite y que el S&P 500 caiga. Por lo tanto, vamos a considerar como el escenario más probable que siga retrocediendo durante las próximas semanas del mes de enero hasta la zona del 20-24 de enero. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué nos dice el gráfico? En primer lugar, antes de entrar en el gráfico, yo creo que vamos a fijarnos en los mercados de acciones. Bueno, en los mercados de acciones lo que vemos es que la gamma es ligeramente negativa. Y por lo tanto, esto presiona y hace más probable que el S&P 500 caiga. También estamos viendo que los siete magníficos se están debilitando su cotización y más todavía la cotización de los dos magníficos, tanto Apple como Microsoft. Ahora bien, si me fijo en Microsoft, veo que está dibujando una pauta plana, pero esta pauta plana que está dibujando Microsoft, yo creo que no nos está anticipando la formación de un techo, sino que simplemente es una fase correctiva, una parada para luego a continuación seguir subiendo. Y por lo que hace referencia al S&P 500, ahí pueden ustedes ver en el gráfico que perforó ayer la zona del 4.700. Ahora bien, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta que hoy se publican los datos de empleo, se publican a las dos horas y media en el horario español. Nosotros, durante ese periodo de tiempo, como ya les hemos dicho, durante los 30 o 40 minutos posteriores a la publicación del dato, no vamos a operar. Ustedes saben que nosotros teníamos abierto una posición corta. Teniendo en cuenta que hoy se publica el dato de empleo, nosotros la hemos cancelado esta mañana, ¿de acuerdo? En un 75%, porque no queremos ir cargados de posiciones a la publicación del dato. Y nos hemos quedado con el 25% de la posición. ¿Qué esperamos? Si tras la publicación del dato, la cotización del S&P 500 se mantiene por debajo de 4.700, nosotros vamos a mantener una predisposición bajista, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar como el escenario más probable que va a seguir cayendo hacia la zona del 4.660. ¿Qué tras la publicación del dato, el S&P 500 se mantiene por encima de 4.715, o es capaz de superar 4.715 y luego mantenerse? Bueno, pues en ese caso en concreto, cancelaríamos inmediatamente la posición corta, ese 25% que nos hemos dejado, y abriríamos una posición larga, ya pensando en la zona de los 4.765, 4.770. Adiós, hasta luego, que pasen muy buen día y que le traigan los reyes lo que se merece, bueno, lo que hayan pedido. Adiós, hasta luego, buen día. Adiós. 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 Adiós.